buenos días que pase iguales bienvenidos aquí a nuestro canal de youtube bienvenidos aquí a un nuevo vídeo blog aquí en la vida de javier y gordieres que tiene una cara de sobao que no se puede con la vida yo siempre estoy con el chándal este pero que en realidad esto es como mi pijama ahora lo que te digo estoy aquí en casa y tal pues oye miraré a ver voy a ser entrenar ahora pero mira lo que estaba haciendo mira chaqueta de membrana de oso modelo 2020 chaqueta de membrana de oso modelo 218 creo que era modelo chaqueta de membrana de oso modelo 217 vale estaba preparando ahora el contenido para hacer un vídeo review del modelo 2020 vale para ver si por la tarde luego pues aquí en el plató de grabación que esto me salva me deluxe quisiera salva me deluxe tener un plato de grabación como el que tiene javerín gordieres de aquí en el estudio de youtube ahí vamos a grabar el vídeo pero bueno ahora nos vamos a ir a a andar en bici vale vamos a ir con la berria este lo metí en él este es el curso con el triforza lo metí en 2 lo metí en el vajillas y sigo leyendo triforza todavía que flipas pero bueno suelo llevar casi siempre uno de triforza y uno de agua vale en el día de hoy como al final voy a hacer entre 70 y 80 kilómetros voy a llevar solamente agua no llevo triforza no tengo falta de ello nos vamos con la berria mira que guapa eh la máxima está la limpina está en la salina vamos a probar hoy el tema de la anilla en la potencia vale que ya sabéis que le he bajado una anilla todavía no hecho la biomecánica y ya lo sé que eso es muy mal y toca hacerla vale pero lleva un poquitín alto dos he bajado para ir un poquitín más acoplado y vamos a probar también el acople del del garmin con la con la gopro aquí abajo vale entonces así vamos a sacar algún plano desde el manillar para adelante igual le pongo el otro para sacar un plano del sillín para atrás que por cierto tengo que comprar gopros eh donde tengo la gopro que tengo o sea tengo una que es esta la gopro 6 y ya va porque por la 8 así va a mirar ropa tío ropa para salir a entrenar hoy porque vamos a entrar para aquí para el baño la tengo aquí toda tendida vale porque tengo todo el ciclismo aquí tendido y entonces mirar esa es la chaqueta de móvil y esa es la chaqueta de finisher y por ahí tengo los culotes y la bicha de lana de merino entonces hoy no hace mucho frío yo creo voy a llevarme espera voy a coger espera pero déjame girar esto voy a llevar estos estos calcetines de oso que son que son gordos que flipas pero a ver mira estos son más rollo trekking y demás vale así como más montañero y eso no pero hace así tan gordito para correr yo no los uso pero sin embargo para la bici son una pasada porque vas con el pie sin calentín tío y es una maravilla eh y nada yo creo que voy a pillarme la ropa de finisher que ahora en ropa de invierno por ahora de lo que tengo eso voy a recibir más pero de otras marcas de lo que tengo yo creo que es la que más me gusta nada pillo ropa de finisher pillamos berria gopro probamos los acoples y le damos caña vamos a madre mía tira para allá que libres alto de la gargantada vale ay dios mío bastante lejos de mi pr eso que intenta apretar un poquitín pero que va que va a minuto y pico eh del pr cuidado eh y ese pr tenía dos años ya y poco la guía en el ojo ojo a esto que fue de hace tiempo pero eso hay que conseguirlo yo creo que un día que venga fresco lo puedo conseguir la movida es joder hora y cuarto que hice ayer de de trail riding o hora y poco por ahí madre mía como están los cuadrices mira chaval madre de dios y los aductores también están que flipas tío de cargado eh es normal tío la falta de trail es normal que nos pase y luego también en estas navidades se metió poco gimnasio que tenemos que meter más gimnasio también es normal estar así eh pero poco a poco vamos a estar sufriéndolo esta semana me da bastante pena bastante penica porque a la berria pues hoy va a ser el único día que voy a poder entrenar vale y encima voy muy jodido de tiempo y voy a tener que cortarlo tengo que cortarlo a 50 y pocos kilómetros porque voy muy mal de tiempo y luego nos vamos a la sonrisa de rafa y en esta semana así que vamos a intentar meter en torno a unos tres días de trail running vale hoy el pie está genial después del entrenamiento de ayer con lo cual podemos pasar al siguiente nivel y meter pues eso unos tres días de trail a una horita ahorita poco cada día y vemos qué tal vamos respondiendo vale y así voy a ir metiendo más kilómetros para que en febrero y hay carreras buenas ahora voy para casa a ver si aprieto un poquitín ahora voy a 25 de media o saber si no 24,9 ahora hay que subir un poquitín a la media si llegamos con 27 o una cosa así vale más o menos para luego ganarse un poquitín a la comida vamos para allá menuda racha de días que llevamos eh a ver una menos diez o sea a las ocho de la mañana estábamos aquí currando una menos diez seguimos currando porque todavía me queda un porrón de cosas que hacer pero el caso es que aquí atrás hoy hemos hemos grabado aquí el vídeo review que seguramente ya ya hemos publicado ya está en el canal vale ya lo habéis podido ver el vídeo review de la chaqueta de oso que es un puñetero pepinaco pepinaco de vídeo porque contamos cosas que son muy interesantes cosas que posiblemente pues un corredor que no está metido en un mundo textil no conoce pero más contado de una forma muy dinámica muy para todo el mundo os dejo el vídeo por aquí arriba en la descripción donde queráis porque echarle un ojo porque mola mogollón mogollón y no solo el producto sino el vídeo en sí que pasa que está grabado con 20.000 cámaras con diferentes micros con un montón de historias que a la hora de evitarlo es una puñetera movida y lleva muchísimo más tiempo e incluso tanto la preparación del contenido y la preparación del plato es una movida también pero bueno esto es lo que mola y al final la cosa es hacer siempre mejores vídeos y dar el 180 mil por cien en cada uno de ellos mañana nos vamos a sonrisa de rafa voy a decir duermo porque mañana toca un viaje largo en furgo tío entonces hay que tener cuidado estar muy atentos aquí al canal todos estos días vídeo blogs en la furgo viaje en la furgo corremos en la sonrisa de rafa estar con toda la gente de huelva que es una maravilla y es una pasada con cual estar muy atentos muy atentos aquí al canal durante esta semana y también os voy a enseñar una cosa que este lo que os voy a enseñar ahora esto se va a quedar aquí vale que se me aflojó el micro ahí estamos esto se va a quedar aquí hasta que vuelva de la sonrisa de rafa con lo cual a la vuelta de la sonrisa de rafa mirar lo que nos espera porque vamos a dar mucha lija pero el hija fina pero el hija fina 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 miraré voy a girar la cámara enciendo la luz del pasillo giro cámara a la derecha y mirar lo que hay al fondo del pasillo no oh my god otra berria otra berria chavales en este caso berria de montaña eh y os dejo ahí la pista rígida berria de montaña rígida vale que a mi me da muchísimo más la verdad la rígida es la doble y sobre todo por donde yo me meto que yo me voy por pistas sabes lo que te digo yo no me meto mucho por técnico ni nada de eso semana que viene esa claro ahora hasta el domingo no vamos a estar de vuelta la tenemos que dejar ahí que me cago en la mano voy a estar muriéndome las uñas y a la vuelta hacemos unboxing hacemos primer test la llenamos de barro a saco y todas esas cosas vale venga va a ser like bueno si hay ganas ahí de ver esa berria de ver los componentes que tiene de ver que modelo es de los colores todo me cago en la mar y es que tengo muchas ganas también eh darle mucha caña venga like bueno y suscribirse a saco eh no os perdéis nada que viene contenido brutal en este canal nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco un abrazo adiós amigos chao ya a a a a